Te doy la suma ya Esa la feeling Danza, men dance Men dance Mueve, mueve, mueve Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You're like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You like this game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You're like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, mueve, mueve You like this game Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve You like a game Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve You like a game Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve You like this game Fuera, dentro de tu danza lo siento Moviendo, moviendo, you like this game Reza el centro del mundo rompiendo, rompiendo, rompiendo You like this, baby Unos, dos, tres, cuatro Rompe la cintura, mami, rompe el gato Unos, dos, tres, cuatro Rompe la cintura, mami, rompe el gato Es claro que te pasa, mami A ti te gusta bailar Mueve, 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 mueve Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like this game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, you like this game You're like, okay You like this game You're like, okay You like this game Y para mi cama adentro Mueve tu cuerpo con talento Y claro que te gusta bien adentro Y rompe el dance flow, no Yo te siento Puro latino, danza mi niño Baila morena con mucho cariño Puro latino, es puro latino El ritmo es caliente, todo es masino Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve You like this game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You like a kiss You like this game Tango de reyes Claro, 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 claro que sí Messed the pick on the microphone El ritmo es mundial Millefax Productions, baby